La música vocal del maestro Pedro Morales Pino, una confección sonora de gran calado lineal, con un acompañamiento pianístico donde se pueden escuchar propuestas armónicas que no han sido las propuestas convencionales de la música tradicional popular, sino una contribución traída más allá de la música de los grandes compositores, en este caso vertida con una línea vocal de exquisita factura. Historias del piano colombiano, un homenaje grande a los más importantes compositores de la patria, esta vez con el gran Pedro Morales Pino. Qué honor poder hacer parte del elenco artístico de este ciclo de conciertos. Carolina Vélez, soprano, Mauricio Ortiz, tenor. Bueno, claro, comencemos hablando de las obras que vamos a interpretar, de algunas que vamos a interpretar, que vamos a grabar, que va a ser además un documento muy importante para la música del país y para la música del mundo. Carolina va a interpretar unas obras como solista, yo voy a interpretar otras también como solista y vamos a hacer otras a dúo. Y vamos a comentarles un poco sobre esta música bella de Pedro Morales Pino. Carolina, comencemos contigo. ¿Qué hora se te ocurre que vas a hacer como solista y qué puedes comentarnos sobre esa hora? Ok, bueno, en lo que tengo como solista, primero que todo, pues decir que es un placer muy grande hacer parte de este maravilloso proyecto. La música de Pedro Morales Pino es hermosa, hay influencia internacional, o sea, hay valses, hay inclusive mucha herencia de la zarzuela, por ejemplo, de la opereta. Y también unas fuertes raíces colombianas, o sea, podemos ver muchos elementos, por ejemplo, en los bambucos, del ritmo, de los ritmos raíces. Claro, ¿hay una canción así en qué piensas que vas a cantar sola para que nos la describas, por favor? Por ejemplo, Serenata. Serenata es una canción muy bella, que tiene como elementos de un poco de la canción napolitana, nos pareció. Tiene como unas similaridades con la canción napolitana. ¿Qué más de qué otra les puedo hablar? Bueno, hay unos valses muy bellos como Nupcial y Natal. Muy bien. Yo, por ejemplo, voy a hacer una obra que es una de las más conocidas de Pedro Morales Pino, que se llama Recóndita. Algunos pueden decir que es una oda a la libertad, otros pueden decir que es un elogio, un panejírico a la infidelidad. Bueno, muchos podrían opinar sobre el tema. Lo cierto del caso es que es una obra melódicamente muy bien construida, con una poesía, como les decía, que hace referencia a la infidelidad, pero la presenta de una manera muy diplomática, muy elegante. No sabemos si Pedro Morales Pino era un hombre infiel, pero elegante. Pero de verdad que es una obra bellísima, además que es una propuesta melódica bella, espegajosa, con una armonía muy sencilla, pero igual muy rica. Hablemos de alguna que vamos a hacer algo, claro. Hablemos, por ejemplo, de Retorno. Retorno es, o sea, tiene mucha, yo le noto mucha herencia de las arzuelas. Así es. Tienen unas melodías muy bellas, unos juegos, además, melódicos entre las dos cosas. Hay unos contrapuntos muy bellos, sí. Bueno, otra que vamos a hacer es Sombras, que es mucho más sencilla, pero igual es, digamos, que muy juguetona. Hay, digamos, que también una primera y una segunda voz, digamos que, primera y segunda voces, digamos que se intercalan de una manera muy sencilla, pero muy bella. Yo creería sencilla, adrede, además, porque él pensaba mucho como para el pueblo. O sea, era música para el pueblo. Es música que se queda, ¿cierto? Es música que genera una recordación. Entonces, la acabas de interpretar y te queda sonando en la cabeza o cualquier persona la escuchó y le queda la melodía, ¿cierto? Entonces, también es algo a destacar. Si bien no es muy, en general no es muy complejo, pues, digamos, la parte de intervalos o la parte de armónica. Es música muy, muy amable y como que invita a cantar. Como que invita a cantar y a danzar también, porque tiene estos valses, estos bambucos complejos. O sea, la rítmica, la parte rítmica de los bambucos es compleja, por ejemplo. A propósito de que mencionas los bambucos, trigueña, que es una que voy a interpretar como solista, es bien compleja. Sabemos que el bambuco, por su síncopa, digamos que tiene su complejidad, su dificultad de interpretar. Y el fraseo también tuvimos que hacer una especie de reconstrucción. Leslie y yo, Leslie Berrigo, el pianista. Bueno, creo que logramos sintetizar un poco lo que queremos y vamos a hacer. Nos sentimos honrados, muy felices y esperamos que ustedes se sientan muy complacidos con lo que vamos a hacer, porque además vamos a entregar nuestro corazón como siempre. Lo vamos a hacer con todo el amor para ustedes y con todo el amor para homenajear a ese otro grande de grandes compositores de la patria, como Pedro Morales Pino. Quedan invitados entonces. Como unir y venir de un lado de mar, así quise nacer en el querer, Dejar a una mujer para volver, volver a una mujer para empezar. Con londrina de amor en la vida, oír en todo otoño del placer, Y en cada primavera aparecer, con nuevas tibias alas que brindan. Está aquella, la otra, por fundir, Y en tantas dulces bocas el sabor, y al terminar la ronda arrepentir. Y, oh, saber jamás cuál es mejor, y siempre o la de mar irá a morir. ¿Quién sabe Dios qué playa del amor? ¿Cómo unir y venir de un lado de mar, así quisiera ser en el querer? Dejar a una mujer para volver, volver a una mujer para empezar. Con londrina de amor en Navidad, oír en cada otoño del placer, Y en cada primavera aparecer, con nuevas tilias alas que brindar. Esta, aquella, la otra, como un día, de tantas dulces bocas el sabor. Y al terminar la ronda repetir, y no saber jamás cuál es mejor, y siempre o la de mar irá a morir. ¿Quién sabe Dios qué playa del amor? Has contemplado a lo lejos, al sol que paso entre paso, va descendiendo al ocaso, con su banto de reflejos. Como por lúgubres huellas, dejan su triunfo al descenso, cubierto el espacio inmenso, de crestores y de estrellas. Así muñece el amor, como el sol paso entre paso, cuando desciende al ocaso, y no danos ni calor. ¿Quién sabe Dios qué playa del amor? Dejan su triunfo al descenso, cubierto el espacio inmenso, de crestores y de estrellas. Así es el amor. Ven a la ronda repetir, y no danos ni calor. ¿Quién sabe Dios qué playa del amor? Ven a la ronda repetir, y no danos ni calor. ¿Quién sabe Dios qué playa del amor? Y no danos ni calor. ¿Quién sabe Dios qué playa del amor? 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 Ven y acaricia mi frente ansioso Con esa mano desde el fin Mientras del piano agarró rosa Cuando sonoro tiene conmigo En darme un beso sonoro y fresco Cuando esa tu boca aprirá Si el mundo me brindara en este día Todas sus flores comunica ofrenda Sabes tú lo que haría Sabes tú lo que haría Desojar esas flores en tu senda Desojar esas flores en tu senda Y si el cielo me dirá en este día Todos los ostros de las noches bellas Sabes tú lo que haría Sabes tú lo que haría Salpicar tu camino con estrellas 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hallados en Cristo en las olas del mar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así mis recuerdos se posan fugaces en tu alma sepolcro, glacial de mi amor Por eso no importa que cantes y rías, yo sé que mis penas a ti llegarán Yo sé que mis penas a ti llegarán Salve, salve, oh patria adorada Mi Colombia bañada de luz Donde flota el glorioso invencible Pendón, guarda, purpurio y azul Gloria a ti, madre amada y creadora Gloria a ti, madre amada y creadora Heroísmo de arte y saber Heroísmo de arte y saber Si su vida te dieron los padres Lavaremos tus hijos también Gloria a ti, madre amada y creadora 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 Salve, patrio de grandes destinos y glorioso pasado inmortal, corazones y vida enfrentamos reverentes al pie del altar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Qué pena te agobia? ¿Qué mal te consume? ¿A quién es el intrato que te hace subir? Tus manos te exangües, exhalan perfume, aparecen dolirios que van a morir. ¿Por qué no me cuentas tus dudos dolores? ¿Por qué no me miras lo mismo que ayer? Si siempre son tuyos mis versos mejores, me da la sangre que corre mi ser. No sé, pero toda tu blanca hermosura Retreja la nota de un hondo pesar. Tus labios rebosan intensa amargura. Tus ojos divinos parecen llorar. Tu ornaste más bella que un sol de verano, Más fresca que un cáliz de rosa en poco, Más pura del éter del cielo italiano, Me da. Trigueña de labios rojos Trigueña de labios rojos Clavada en mis ojos Para olvidar tus agravios Para saciar mis antojos Para olvidar tus agravios Para saciar mis antojos No te muestres inconstante Que la pasión me arrebata Oye el grito de tu amante Trigueña no sea sin grata Acércate bien mío Mi ardiente amor Reclamó Dejó que hable a tu oído Cuánto sufro y cuánto te amo Cuánto sufro y cuánto te amo Quisiera siempre mirarte Más no desdeñosa y fría En mis brazos estrecharte el corazón Ablártate con mis besos Vida mía Quisiera siempre mirarte Más no desdeñosa y fría En mis brazos estrecharte el corazón Ablártate con mis besos Vida mía Música Música En la rica, en las rudas batallas, truco a tripse en el incursor. Y en el pie de sus viejas murallas, han de ellas el orgullo español. Regimiento de la patria morada, buscó un hombre sonoro y bercial. En la rica, en las rudas batallas, que la fama recuerda triunfar. Por honor de esta patria querida, no temáis sobre el mundo caer. En la rica, en las rudas batallas, que la fama recuerda triunfar. En la rica, en las rudas batallas, que la fama recuerda triunfar. En la rica, en las rudas batallas, que la fama recuerda triunfar. En la rica, en las rudas batallas, que la fama recuerda triunfar. En la rica, en las rudas batallas, que la fama recuerda triunfar. En la rica, en las rudas batallas, que la fama recuerda triunfar. En la rica, en las rudas batallas, que la fama recuerda triunfar. Amén. 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 Noche de Noviembre. Ya llega el rudo invierno, con sus mordientes ráfagas, con sus tupidas emieblas, como flotantes sábanas. Ya ruedan de los troncos enfermas las parásitas, y están las flores sustias, y las mujeres pálidas. La densa lluvia cae con espantoso estrépito, sus membranosas alas agitan los murciélagos, y en las inmensas playas, el mar, hunduoso y pérfido, quebrantas en las rocas con ímpetu colérico. En las bajisas llosas, raquíticos y escuálidos, los niños se acurrucan ante el risulto párdeno, y allí tiritan, lloran, al escuchar los ásperos y lúgubres chillidos de los siniestros cárabos. Por las oscuras grietas de las forturias lápidas, las gotas de la lluvia descienden frías, lápidas. Oh, trágico destino, tal vez únicas lágrimas que en su mansión de sombras reciben los cadáveres. Doliente y ojerosa, la luna avanza tímida, y escóndese en las nubes, ya móviles, ya hundívagas. En las desiertas calles, sobre las luzas frígidas, medio desnudas dos en las bordioceras tísicas. Allá, lejos acude sus alas el relámpago, despréndase las hojas, despiértese los pájaros, azota la vidriera con recio impulso el ábrego. Y el rayo cruza aire, como celeste látigo. Refúgiate en mis brazos, en esta noche tétrica, y esconde entre mis manos, tus manecitas tremblas, calor y luz. Sancío de tu mirada angélica, mientras la brisa charla con la llovista gélida. Resuene en nuestras bocas el beso como un cántico, y en tanto apuremos nuestra aventura estáticos, que azote las vidrieras con recio impulso el ábrego, y el rayo cruce y hiere, como celeste látigo. ¡Más! ¡Más! ¡Bien sé que no me oyes mis delirantes súplicas! ¡Bien sé que estás muy lejos, o blanca estrella fulgida! Con eso de mis labios se disipó la púrpura, están mis ojos tristes y mis pestañas húmedas. Tal vez, mañana mismo, donde estos melancólicos cantares atipulpan con su vibranco monótono. Yo duermo solitario bajo el sepulcro lóbrego, soñando que me estrechas contra tu seno mórbido. Pues, yo sé que el invierno con lento paso rítmico se irá con sus tristezas y su ropaje lívido. Pero, este que yo guardo, tal vez el más fatídico de todos los inviernos, eterno, es mi espíritu. ¡Bien sé que estás muy lejos, o blanca estrella fulgida! ¡Bien sé que estás muy lejos, o blanca estrella fulgida! ¡Bien sé que estás muy lejos, o blanca estrella fulgida! Pero, si no lo hiciste, por qué temores tan triste cuando en tu casa me alombra. Niegas por él lo que hiciste y mis sospechas te asombran Pero si no le quisiste porque el temor es tan triste cuando en tu casa me asombran Dices que son cosas mías y que me estoy engañando Más porque le sonreías, sonreías cuando él Estaba oirando Y si ahora en no serte empeñas, culpable como pareces Y si a ti no te rías, ¿por qué? ¿por qué? Tantas veces subyentenderas, ¿por qué? Si a ti no te rías, ¿por qué? ¿por qué? Tantas veces subyentenderas, ¿por qué? Tantas veces subyentenderas, ¿por qué? Te asunto una noche, una noche con él, fallo en la casa. Pasó, tomó el fuego en mi instante y alivió a mi mar. Una hora que yo me devuelo por al pasar. No fluye a la basareta que pasabas. Hay un hombre de un ave que no volverá. Recuerdo, recuerdo tus ojos, tus ojos tan lejos, tan negros, morena, que brillan. Con maestros de vivo color, que brillan con maestros de vivo color. Recuerdo, recuerdo que en risos, en risos tu oscura, tu oscura melena circulen. Las rosas que encienden el pudor, circunen las rosas que encienden el pudor. Música Música Amén. 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 Vuelvo a verte hoy apreciado, del mar�트 y de mis encantos- tu perfumas mi existencia. Y en mis noches el desastro, del tristezo del retorno, a mirar tu cielo pulido. Tu virga es la estrella mía, al querido suelo patrón. En el vaso en ti tormentas y del río en los remanzos, a tu recuerdo he venido con el agua suspirando. Vuelvo verte flor preciada, del jardín de mis encantos, tuve tuve mi existencia y en mi noche se desastró. Y al mirarme compasivos, tus ojos ontocicados, humedecidos, fugieron y mis hombros disiparon. Entonces volvía mi sueño de afectos monos y caros, al ser tu pan en el alma de esta patria que ha votado. Dorme por mis amores, voy por ti, hermano. Porque cuando estoy contigo, mi dolor se va dejando. Solo sabrás la aventura que por ti, que por ti en el bello bordo, cuando me acerque a tu hijo, con mi amor solo reclamar. Ya ves, ya ves que me vuelvo ingrata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no curas mi pena? Jamás será, jamás será mujer buena, la que insensible nos mata. Ya ves, ya ves, ya ves que me muero ingrata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no curas mi pena? Jamás será, jamás será mujer buena, la que insensible nos mata. Con mi memoria te miro, mis ojos son para hablarte, mis labios para besarte cuando en mis sueños te vivo, cuando en mis sueños te vivo. Con mi memoria te miro, mis ojos son para hablarte, mis labios para besarte cuando en mis sueños te vivo, cuando en mis sueños te vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!